autoridad insoportable este es el contexto de primera de pendo 3 1 por eso empieza diciendo así mismo que significa así mismo de la misma manera que Dios mandó que te sujetes a los gobiernos a las autoridades, a tus amos en el trabajo, a todas las autoridades así mismo mujeres estén sujetas a vuestros maridos ¿qué significa entonces? que tu marido, tu esposo es tu autoridad de la misma manera que enseña sujeción y respeto al gobierno al rey, a los jefes, etc así mismo sujétese a su autoridad que es su esposo ahí es donde las hermanas decían ¡amén! entonces algunos dicen ¡pastor! pero es que usted no conoce el maridito que me cargo insoportable que es ¿y quién lo escogió? yo yo se lo daría por eso yo le diría con este sí, con este ¿quién escogió? Génesis 3 16 dice te lo voy a leer en una versión diferente tu deseo oiga eso tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti ¿qué te llevó a él? ah ah pues aquí es donde cabe ese dicho va de que con tu gusto y con tu gana ni tu tata ni tu nana hermanitas ayúdenme con esto en una escala del 1 al 10 ¿cuál será la dificultad de sujetarse a alguien insoportable ¿cuánto? el 20 está bien difícil esa onda ¿no? por eso mire señorita escoge bien escojan bien por nuestra naturaleza caída ya de por sí les resulta difícil sujetarse a uno que medio se aguanta ¿va? soportable a uno cristiano hablamos de uno cristiano mire ya ya a uno cristiano ya de por sí es difícil por nuestra naturaleza caída ahora de un inconverso violento mujeriego mal hablado mal planchado como cuando hay circunciso hijo de la mala doctrina descendiente de Jezabel apóstata hablamos primero de la sujeción a un esposo cristiano ¿por qué resulta difícil sujetarse a un esposo cristiano? porque cuando hablamos de sujeción no solo arrugan la cara los que tienen esposo inconverso también arrugan la cara los que tienen esposo cristiano también así digo que si miré la cara de mi mujer no no yo no arrugué mi cara no estaba estaba allá afuera si no si lo hubiera arrugado pero hablamos de esto ¿por qué resulta difícil sujetarse a un esposo cristiano?